Oh 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 oh, bien Estamos Exclusivo Sin monitoreo Sin nada Solamente la oreja Veamos que sale Vamos primero Blablablabla Blablabla 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 Bienvenidos a mi mundo de música Música que unite a la gente No te olvidas de esta parte No te olvidas de esta gente Y music won't let you sit down for a moment Be ready for a big dose of adrenaline Ladies and gentlemen Welcome to the world of house music Preparándose Para el vituperio Atención Yes En vivo Sin monitoreo Come on Comenzamos esto Vamos Es la radio que tu esperabas Dale No puede ser en vivo y en directo vamos a ver que pasa no es malo vamos, dámelo en vivo y en directo hay trucos vamos para, 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 para para, 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 para malísimo, devuélvete horrible, horrible no, 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 para, 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 no para, para bailar y ahora escucha estábamos con eso ¿cierto? horrible que pasa mi hermano que fue a Mattel vamos a jugar a mi hermano y ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora vamos! Lo primero es esperar los tiempos, ¿sabes? Es muy importante. ¡Cosca! La cosa no se va. ¡A luzca! ¡Vamos! Esta canción varía de ritmo. Atención, ¿eh? Atención. Sí. No, es condenada a mezclarla. Vamos, a ver. ¡Vamos! No, es condenada a mezclarla. No, es condenada a mezclarla. Horrible. No, es condenada a mezclarla. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hop Light! ¡Hop Light! ¡Hop Light! ¡Hop Light! ¡Hop Light! ¡Hop Light! Mueto 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 Now he's in control, He's my lover. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!